Hola chicas, pues aquí me seguís viendo con este vestido pero es que he dicho que voy a hacer una maratón digo y así ya tengo para todo el verano no sé en qué orden, os iré subiendo los vídeos pero ya lo tengo hecho y ya de verdad, de verdad que ya tengo ganas de estar pendiente de esto porque lo de grabar sí que me lleva un poco más de... aunque ya veis que yo lo hago en plan chispún pero que te lleva un ratillo y tienes que estar pues eso, con el pelo limpio aunque me veáis con coleta pero no sé, por ejemplo, un poco de lo que hay que tener yo creo que es importante... no sé qué bobada iba a decir así que no sé qué bobada es, si ya se me ha olvidado pues mira, os conté también... os conté que se me había roto una muela creo que sí os lo he contado y si no pues lo vuelvo a contar el otro día comiendo un fruto seco tras se me partió de arriba abajo y dije, ay Dios mío, así no puedo estar porque es que además se movía el trozo que se había roto y tal total que estuve mirando porque tengo adeslas dental y en Fongirola hay adeslas dental llamé, me atendieron fenomenal estuvimos en Fongirola, nos tocó esperar bastante rato y tal y me hicieron ahí un apaño con una pastita de cemento que bueno, no sé lo que me durará pues cuando se me quite vuelvo a ir y ya cuando vaya a Palencia pues voy a mi distinta, a mi salita de mis amores que me trata, me hace muy bien todo y estoy encantada con ella así que bueno, pues ya que estábamos allí nos tocó esperar pues que vamos a hacer darnos una vuelta y encontramos una tienda de estas de chino elegante que llamo yo que tienen varias tiendas que todo es ropa china como casi toda hoy en día y estuvimos mirando cositas luego mientras me estuvieron haciendo a mí el asunto Mercedes se volvió a ir a mirarlo todo mira, me está entrando un fresquito por la espalda que da gusto porque con el calor que hace hoy que ni vamos a ir a la playa ni creo que salgamos ni nada de nada pues da gusto que haya un poquito de corriente así que bueno, voy a pasar ya directamente a enseñaros las cosas que compramos en esa tienda se llama MIH que originales, han cambiado las siglas del H y M y ellos se llaman MIH y tienen en Tenerife, en Fongirola y en Fongirola 3 esto ponía aquí así que bueno en Fongirola tienen una de moda de mujer otra de moda de niño y otra de complementos que la de complementos fue la que pillamos y ya que estábamos en la de complementos nos fuimos a las otras también porque no sé a qué nos pasará lo primero de todo que yo compré fue esta falda que yo ya sabéis que ando buscando una falda blanca esta la había blanca pero se les había terminado y me compré esta que mira, tiene unos detalles muy bonitos así de encaje luego la he visto aquí en blanca pero mucho más cara porque a mí esta me costó me parece que fueron 15 euros y aquí la he visto por 22 o 24 no me acuerdo en una tienda que es que la cala es muy cara aparte de que no tiene casi tiendas tiene un par y es muy cara mirad qué mono es con estos detalles por detrás no los tiene es lisa completamente es de una de bambula de esta tela de bambula que cae muchísimo y que además no da nada de calor y ahora me voy a alejar un poquito a ver si son los capaces no, no se ve pero os la puedo subir así no sé qué están haciendo por ahí que hace un ruidillo de fondo que no sé si os va a molestar o qué luego el siguiente modelo que también me compré yo para mí y es estos de estos de encaje que se llevan de encaje de ganchillo que se llevan tanto este año que lo tenían en tres colores pero yo quería el negro porque yo en color beige tengo uno muy bonito mira que le tengo que decir a José que me lo traiga y me lo quería negro porque el blanco era muy blanco blanco inmaculado y hay veces que las cosas blancas no tienen nada de bonitas o sea que y este me parece que costó 12,99 por este es por el que descubrimos la otra tienda porque le tenían en beige la chica que estaba delante de mí se había llevado este y yo quería este en este color voy a cerrar la puerta y ahí vuelto esa es la cocina pues ahora ya no se oye el ruidillo ese así que yo me compré este que me gusta muchísimo y ahora lo que necesito es una combinación para podermelo estrenar este estaba un poquito de rebajas porque le tenían en 15,99 a ver si se puede ver y yo me le cogí en 12,99 pues monísimo también me cede el cepillo este que es como para más invierno porque es como de terciopelito es por la rodilla y tiene pues estos detallines aquí es muy mono y la está súper fenomenal es que están pintando las fachadas haciendo arreglos en fin digo yo no tendrán todo el año que no viene nadie para hacer arreglos y no martirizarnos de esta manera cuando estamos aquí pues este luego aparte de eso también cogimos este vestidín que ya sabéis que estos tengo muchísimos para ir a la playa que son así por encima de la rodilla y este verde a mí me gusta mucho me encuentro muy favorecida otra cosa es lo que piensen los demás pero lo importante es como si cuenta una y este pues me parece que fueron 7,99 una cosa así de estos tengo de todos los colores y este le tengo pero como me gusta tanto el color me quise quedar con uno con otro más luego también compramos esta serie de esto que se lleva ahora mira, me la voy a poner que es como una blusa blusa vestido larga pero que es también monísima en un color vaquero mira, es que no sé aunque yo quiera hacer el plano no sé pero me llega hasta los tobillos es que claro aquí tampoco puedo tampoco puedo hacer las cosas como yo quisiera pero bueno ya os lo digo en todos los vídeos es monísima mirad que cosa más mona mirad el detalle los cuadritos es de una tela súper, súper, súper agradable que tiene así también como de viscosa y esta no me acuerdo lo que nos costó sí, mira no sé si se va a poder ver porque esto con lo mal que enfoca hoy no sé qué me pasa a mí 12 euros eso fue después del dentista y antes del dentista ya habíamos estado en esas tiendas y yo me compré este hato que a mí me encantan este es de seda salvaje que es de seda de verdad y es como un estilo ahí en la sale como tirando a morado pero no es como una azul azafata y es de estos que te quedan por la rodilla muy bonito que se puede recoger el se puede recoger el el bracito o no esto te vale tanto para invierno como para verano en verano te lo pones como vestido y en el invierno te lo pones como una camisa larga y es de la marca ah pues esto fue otra tienda esta fue una tienda que tienen todo de Ilse Hakosen miren os voy a enseñar la etiqueta ahí de Ilse Hakosen que es una diseñadora danesa y debe de haber muchos daneses en Fengirola y había una tienda que era sola solamente de esta estos son vestidos que cuestan pues a lo mejor ciento y pico doscientos euros y esta me ha costado veintinueve y me encanta mucho porque es que es de seda natural o sea que me encanta y también allí en esa misma tienda me compré este vestido que veremos a ver qué apaño hago con él porque es muy 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 bonito muy bonito pero es largo hasta los pies tiene aquí este volantito que no sé si se aprecia tiene este volantito así aquí luego la manguita es el puño con una gomita y me llega hasta los pies y lo que es que es precioso es el estampa mira que cosa más bonita como de retales pero todos son de lunares de diferentes colores la tela es también babosa de esta ya veis que caída tiene más bonita y este también me costó veintinueve y fue en la tienda esa que os digo de irse también otra marca porque es Stormary pero que también es una marca danesa y ya por último que se me había quedado aquí al final que me apetecía muchísimo no sé si me lo voy a poner o no me lo pondré con una chaquetita o algo así pues este vestido que es ideal este también fue en la tienda esa de H&M no de M&H y es un vestido pues bastante mono mirad que tiene sus tirantitos ajustables es cruzadito aquí que no hay que cruzarte lo viene ya cruzado y luego el estampado es de diferentes tamaños de de lunares en blanco y negro es como que fuera así de de tul o sea vamos a ver de tul pues eso y es largo hasta más prácticamente los pies me voy a separar un poco para ver si así lo podéis ver no es que se vea muy bien tenemos que haceros uno de luxe que ya lo hemos dicho tiene un cinturón negro que yo seguramente me lo ponga con otro cinturón y la verdad es que bueno me emperré le tenía en el escaparate la modelo y hasta que no me lo sacó no paré porque me encantó y no es que me quede muy bien a mi el tema de tirantes porque ya sabéis de estas cosillas pero esto te lo pones con una chaquetita de estas de maga corta así y vas ideal y este no me acuerdo lo que costó me parece que era caro que valía 24 o una cosa así pero nos lo dejaron en 15,99 también o sea que muy mono luego me preguntáis mucho así que os vuelvo a enseñar la bolsa la tienda se llama MIH y está en la calle esa principal de Fergirola cosa que tampoco tiene mucho problema ni mucha pérdida y nada más y de esta tienda ya no tengo más que enseñaros así que espero que os haya gustado que os haya entretenido y nos vemos como siempre en un próximo vídeo chao pasadlo bien disfrutad a tope mira como saluda el brazo adiós 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 adiós